Amigos de El Imparcial, hoy estamos súper contentos porque tenemos a Julia Toledo, nuestra representante de Miss Earth Oaxaca 2019. Julia, muchas gracias por estar en El Imparcial el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Julia, cuéntanos, ¿en qué consiste? Este no solo es un concurso de belleza, es un concurso con causa. Exacto, lo acabas de decir, su lema es Belleza con Causa. Y bueno, Miss Earth es un concurso internacional nacido en Filipinas en el año 2001. Es reciente, hay algunas niñas que van a concursar conmigo que nacieron con el concurso, de hecho, que tienen 18 añitos. Y es un concurso, un certamen de belleza con la temática de buscar embajadoras defensoras del medio ambiente. Me encanta, a mí siempre me ha encantado el conservar nuestras áreas verdes, el ser protectora, le digo, oye, vamos a reducir el uso del carro, ¿sabes qué? No estamos usando esto, hay que desconectarlo. Y está padrísimo, entonces es a lo que va enfocado mi ser. Y bueno, ahora en Miss Earth México tuvimos una campaña maravillosa que constó de 25 días del eco-warrior, en el cual nos pusieron a practicar, a predicar con el ejemplo. ¿En qué consistió? El eco-warrior fueron estos días, fueron tres semanas, en el cual las 32 chicas tuvimos que estar haciendo actividades, ya sea plantando árboles, limpiando playas, yendo a visitar lugares ecológicos, dando mensajes durante 27 días. Ok, tú apenas fuiste coronada, y traes un proyecto de jardines. Jardines verticales. A ver, cuéntanos en qué consiste y cómo lo vas a aplicar. Por acá, claro. Mira, yo soy internacionalista, bueno, ya me falta poco para graduarme. Y relaciones internacionales es una carrera de paradigmas. Hay muchos, se estudian mucho los paradigmas, y en base a eso hice este proyecto, en romper el paradigma de que una ciudad moderna es edificio tras edificio, cuando en realidad debería ser sustentabilidad igual a modernidad. Entonces, se me ocurrieron los jardines verticales, no solo para una mejor vista en los edificios, en las oficinas, sino limpian el aire de sustancias tóxicas, y, ¿cómo se llama?, retienen el clima fresco, y en invierno mantienen la temperatura. Entonces, me parecieron la opción ideal para mi proyecto. ¿Y cómo lo aplicaría? O sea, tengo la iniciativa de buscar autoridades aquí en Oaxaca, ir empezando con algo poquito a poquito, pero que se vaya implementando, sobre todo con empresas que practiquen con el cruelty free, orgánicas, y todo ese tipo de cosas. O sea, este jardín consiste en que se siembren plantas acaparadoras, y que mantenga la temperatura del oxígeno. Y me dicen, ¿cómo lo vas a hacer funcionar para empezar? Es un estudio, no nada más es decir, voy a hacerlo, sino tienes que estudiar sobre el proyecto, cómo lo vas a hacer, y es a base de una manguera que tú controlas a control remoto, o que tú la programas. Entonces, no se desperdicia agua porque se riega poco a poco, y tiene un periodo. Entonces, los jardines verticales, pues tienen esa modalidad, y además está comprobado que psicológicamente ayuda. O sea, no es tanto esta oficina gris, sino, oye, hay un reverdecimiento, ayuda. O sea, ¿sientes que sí es viable en Oaxaca? Sí, es viable, bastante viable. Y creo que en Oaxaca siempre nos hemos caracterizado por ser líderes. Apenas vi esta nota del elotero, que como ya prohibimos los uniceles y el uso del plástico, estaba dando sus elotes en hojas de tamal. Entonces, yo creo que sí es viable, se hizo un estudio y sí es viable. Ok, bueno, ya este proyecto lo vas a presentar en este certamen. En México, sí, en la Ciudad de México con la concentración nacional. ¿Cuántas etapas faltan del concurso a nivel nacional? Van a ser cuatro etapas. Es la primera vez que se hace un certamen tan largo de LER, México. La primera va a ser traje estilizado el 5 de mayo. La segunda es traje reciclado en Jojutla, Morelos. Y la tercera es traje de fantasía en Boca del Río Veracruz. Y va a ser la semifinal, donde se va a coronar a la niña que se va al Supra, que es la nueva franquicia que adquirió Misert México, que es un gran slam, son seis grandes slam. Y la final igual en Boca del Río Veracruz, donde ya se eligen a la Misert y las otras tres coronas elementales. Oye, otra pregunta. ¿Podemos saber de qué consiste tu traje reciclado? Mi traje reciclado, claro que sí. Tiene que ir en base a tu proyecto. Exacto. Entonces, el mío es un vestido, ya lo van a ver, está hermosísimo. Mi mamá y yo nos enamoramos. Y está hecho a base de costales y el plástico de las botellas. Cuando las abrimos de la tapa hay un plastiquito. Entonces, sobre eso va la cintura. Y está hecho con material amigable al ambiente. Esa era una buena propuesta para reciclar precisamente este plástico que tiene gran influencia negativa en los animales marinos, por ejemplo. Y por último, cuéntanos, o sea, ¿ya estás lista? ¿Ya te vas? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo sabemos y ganas? Me voy el 24 de abril. Estoy muy emocionada, trabajé muy duro. Queremos esa corona nacional y la vamos a ganar. Y trabajamos en oratoria, en emociones, en gimnasio, en toda la parte que tiene que trabajar una reina de belleza y una embajadora de la naturaleza. Pues, muchísimas gracias. ¿Algo más que gustes? Pues, me encantaría que me apoyaran. Oaxaca, el grito de guerra. Y, pues, estén al pendiente. Se va a transmitir por Unicable todos los domingos de mayo de 9 a 11 de la noche. Y espero gustosamente verlos. Gracias. ¡Gracias!